Las manifestaciones de los pueblos originarios continúan increchendo. Ahora mapuches esperan llevar a Corte Internacional la aprobación de la ley de pesca porque no fueron consultados tal como lo establece el convenio 169 de la OIT. Veamos la siguiente nota. El lonco Erick Vargas Quinchamán anunció que los pueblos originarios recurrirán a instancias internacionales si los tribunales chilenos no decretan inconstitucionalidad en la ley de pesca. Esto, según Vargas, porque la debatida legislación no consideró una consulta a las comunidades ancestrales para reformar esta ley, tal como lo establece el convenio 169 de la OIT al cual está suscrito Chile. Agregó que este incumplimiento afecta a la Constitución Nacional en su artículo 5º donde se señala que los tratados internacionales suscritos por el país también pasan a formar parte de la normativa chilena. Nosotros vamos a votar todas las instancias a nivel nacional, desde los tribunales como del Congreso para demostrar que simplemente aquí nos están cumpliendo esta normativa y el paso siguiente, si es que a nivel de los tribunales no conseguimos la respuesta o el respeto a este tratado, obviamente que vamos a concurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde ya hemos tomado contacto con los abogados que son especialistas en ese ámbito y que defienden los derechos de los pueblos originarios en distintos territorios del continente. En este sentido, anunció que los pueblos originarios están gestionando llevar la causa a organismos internacionales, en puntual a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si las instancias nacionales no anulan la ley de pesca. Como no se aplicó la consulta con los pueblos originarios, se estaría faltando gravemente a un artículo de la Constitución, que es el artículo 5º, que establece que forman parte de las leyes nacionales, los tratados internacionales, y hoy día, bueno, pudimos ver que simplemente aquí no se cumplió y eso es lo que nos está motivando en conjunto con los parlamentarios para presentar este requerimiento en ese tribunal. La acción inmediata que realizarán las comunidades ancestrales, dijo, será interponer un recurso judicial ante el Tribunal Constitucional chileno a través de un requerimiento que será interpuesto por un grupo de parlamentarios, entre ellos 11 senadores y 32 diputados, que ya estarían comprometidos con la causa.